Can, técnicas avanzadas de evasión utilizadas por malware y hackers. Dicha por Roberto Martínez. Un aplauso, por favor. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. De verdad que me da mucho gusto estar de regreso. Había tenido la oportunidad de estar en tres ocasiones cuando se hacía el evento en la Ciudad de México. Desafortunadamente no me había tocado participar aquí en Guadalajara, pero bueno, tengo la fortuna de estar en mi tierra presentando. Y bueno, la presentación que voy a hacer el día de hoy precisamente tiene que ver con parte del trabajo que hacemos en GREAT, el área donde yo estoy. Les comento que yo trabajo para la empresa Kaspersky Lab, la compañía dedicada a investigación y desarrollo de tecnologías de protección en seguridad. y formo parte de un equipo llamado GREAT, Global Research and Analysis Team. Nosotros básicamente nos dedicamos 100% a la investigación, descubrimiento de amenazas, análisis de amenazas, ataques, etcétera, etcétera. En nuestra área, nosotros desarrollamos el conocimiento, generamos el conocimiento que nos ayuda posteriormente a generar la inteligencia para poder detectar principalmente amenazas avanzadas. Una característica importante es que Kaspersky es una de las empresas que invierte más en investigación y desarrollo. De hecho, una tercera parte de las personas que trabajamos en la compañía nos dedicamos a investigación y desarrollo. En el grupo donde yo estoy, somos cerca de 42 personas distribuidas alrededor del mundo que trabajamos en la identificación de estas amenazas. Y quiero abrir con esta frase de Cheryl Holmes, precisamente, y que tiene que ver con todas las actividades que hacemos las personas que nos dedicamos, ya sea a la investigación, como el buen Andrés, o en este caso al research, como las actividades que hacemos día a día en Kaspersky. Y dice, básicamente, que nuestro negocio es poder ver lo que los demás no pueden ver. Eso definiría, en gran medida, qué es lo que nosotros hacemos. Nuestro trabajo consiste, todos los días, en buscar aquello que pasa por alto por las herramientas de detección, que pasa por alto por las herramientas de seguridad, que muchas veces no logran identificar una potencial amenaza. Y, de hecho, nuestro trabajo como investigadores es muy parecido a la paleontología. Es decir, lo que ustedes conocían como virus ha evolucionado de manera importante. Hoy día ya no hay más los virus que existían anteriormente, que tenían un objetivo específico y que eran distribuidos de forma masiva. En la actualidad, el desarrollo de código malicioso ha permitido que estas herramientas sean cada vez más difíciles de detectar. Y por la misma razón, no es fácil, por ejemplo, encontrar todas las piezas de rompecabezas que pueden existir detrás de una campaña. Por ejemplo, lo que ustedes pueden observar son las pequeñas muestras que se fueron identificando de un ataque dirigido conocido como Regin. Este fue un APT descubierto y se piensa que tuvo incidencia en otros APTs, como el caso de Stocksnet, por ejemplo. Ahora, a la actualidad, a la fecha, no tenemos todas las piezas del rompecabezas. Solo hemos encontrado una pequeña parte. Si se fijan, la parte que identificamos más antigua es desde 1999. A partir de ahí, se han estado descubriendo ciertas piezas, pero no tenemos en su totalidad todo el mapa completo, todo el componente completo de ese ataque o de esa amenaza. De hecho, en Kaspersky tenemos una cantidad importante de amenazas o ataques dirigidos descubiertos hasta la fecha. Si ustedes quieren echar un vistazo, por ejemplo, a los antecedentes, características de los ataques, impacto que estos han tenido, lo pueden hacer accediendo a esa página web. Ustedes van a poder ver, por ejemplo, quiénes eran los objetivos en un ataque dirigido específico, cuáles eran sus características, los indicadores de compromiso que ayudaron a identificar o detectar esa potencial amenaza. Y lo interesante es que muchas de estas amenazas no son descubiertas, sino hasta años después que se generó el primer ataque. Y precisamente ese es un tema que vamos a revisar y que vamos a plantear. Les voy a compartir este video. Está en inglés, pero luego lo vamos a recapitular en español para que lo puedan comprender bien. No, 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 no. Imagine a stranger uses your mailbox in order to receive letters addressed to him or uses your computer to receive data that he stole from other computers and you don't notice a thing. This is possible if you use a one-way satellite internet connection. Such connections are sometimes used to provide internet access to places where high-speed internet is not usually available. When you press download or enter using your web browser, the outgoing requests from your PC are sent using the conventional lines. All the data packets that are transmitted down from satellites are unencrypted and anyone could intercept the traffic from the satellite. All that the interceptor needs is to be within range of the broadcasting satellite. Using this flaw in the satellite traffic transmission technology, the Turla operators have learned how to completely hide their command and control servers. First, they listen to the downstream traffic from the satellite to identify the IP addresses of online users. Once they find IP addresses, the Turla group instructs the PCs they're spying on to send all the data to their chosen IPs. The infected computers obey. They send the data to the IPs provided by the Turla group. On the ground, the malicious actor is simulating the legitimate user of the IP address. It may be your address as well. As a result, both Turla group and a legitimate user will receive packets from the infected PCs. However, you won't notice anything, since the packets are being intentionally directed to the ports of your computer, which are usually closed by default. But the hackers are keeping these ports open. And the attackers can be anywhere in the satellite's broadcasting area, which measures hundreds of miles. For every cyber threat group, anonymity is essential. Should security researchers or enforcement organizations discover the location of the command and control server, then the whole cyber espionage operation collapses, exposing the identity of the attackers. The Turla group decided to take a very unusual approach for hiding the location of their command and control infrastructure, making the whole cyber espionage operation almost impossible to track down. Kaspersky lab products successfully detect and block the malware used by the Turla threat actor. Very good. Very good. Lo que acaban de ver es uno de los ataques dirigidos más interesantes que hemos encontrado. Su característica particular, como pudieron darse cuenta en el video, ellos lograron comprometer la red de internet satelital. ¿Qué estaban buscando ellos? Como en un principio se mencionaba en el video, ellos buscaban primero el anonimato. Es decir, normalmente cuando se descubre una pieza de malware, se empieza a realizar un proceso conocido como traceback. Es decir, tratamos de encontrar hacia dónde se conecta el malware, o sea, dónde busca conectarse para establecer algún tipo de intercambio de información. Lo que se conoce como centros de control y de comando. El problema es que cuando no ubicas esos centros de control y de comando, no tienes manera de rastrear o de seguir esas comunicaciones. Entonces, ellos lograron comprometer la red satelital. Ellos lograron identificar qué equipos estaban conectados a la red satelital. Y ellos lograron que los equipos que estaban conectados a la red satelital sirvieran para enviar el tráfico malicioso sin darse cuenta. Obviamente embedido en tráfico convencional. Con esto lo que estaban logrando, además del anonimato, era la dificultad para poder detectar qué tipo de información estaba viajando. Como podrán darse cuenta, esto es muy diferente al malware o virus que veíamos hace 10 años, por ejemplo. Este tipo de ataques dirigidos en ocasiones tienen como intención realizar campañas de ciberespionaje principalmente. Es decir, robar información que están dentro de los computadores, pero hacia personas específicas. Es decir, no es la información de todos los usuarios. Ellos identifican sus targets. Muchas veces puede ser gobiernos. Muchas veces puede ser gente que se dedica a la investigación. Muchas veces puede ser gente que está realizando algún tipo de actividad particular. una compañía, una institución financiera. Y es como ellos logran obtener esa información. Entonces, la evolución que han tenido los ataques ha sido muy interesante. Y si nosotros nos regresamos a StocksNet, para los que no han escuchado de StocksNet, se considera la primer ciberarma cibernética de la era moderna. Una de las características que tenía era que podía infectar o comprometer sistemas industriales SCADA. Pero no se trataba de cualquier sistema industrial SCADA. Específicamente, el mayor número de infecciones estaba en Medio Oriente. Particularmente en Irán. Y específicamente, instalaciones nucleares. ¿Tiene algún sentido? Dañaba prácticamente las centrifugadoras que producían energía nuclear. El daño que ocasionó a estas instalaciones nucleares es bastante importante. Ahora, muchos de estos dispositivos no tenían acceso directo a internet. Quiere decir que la infección tuvo que haber sido por un medio local. En este caso, pendrive. El malware estaba también diseñado que tenía la capacidad de identificar qué equipos estaban infectados en la red. Y si el equipo que tenía que ser infectado, tenía las características de un sistema SCADA que ellos estaban buscando. Si el equipo no tenía instalado ese software y esas características, simplemente no lo infectaba. Tenía la capacidad de replicarse a manera tal que cuando tenía una salida de internet, se autoactualizaba. Es decir, siempre había una nueva versión de ese malware. Y hemos visto otro tipo de targets objetivos. Por ejemplo, Carbanac. Carbanac es el asalto más grande en la historia a los bancos. Este ataque dirigido hacia instituciones financieras logró un perjuicio hacia los bancos de un billón de dólares. Es decir, los atacantes lograron extraer un billón de dólares mediante una serie de operaciones financieras distribuidas alrededor de países de Asia, de Europa, Europa del Este, Norteamérica. ¿Cómo lo hicieron? Utilizaron el conocimiento dentro de la propia red de los bancos. Es decir, el método más convencional hoy día para infectar un equipo es a través de un usuario. ¿Para qué se van a molestar que un hacker vulnere los firewalls, los IDS, etc., etc., si al final es más fácil mandar un correo electrónico a un usuario? Levante la mano, por ejemplo, cuántos de aquí veo que hay muchos estudiantes. ¿Cuántos abrirían un correo electrónico donde aparentemente vienen todas sus calificaciones y que aparenta venir de la propia escuela? Levante la mano, ¿cuántos lo abrirían? ¿Sí? Para los que trabajan en empresas. Correo electrónico que dice que viene la lista anexa de los aumentos de sueldo para 2017. ¿Cuántos lo abrirían? ¿Cierto? Ahora, lo más interesante es que solamente se requiere que un usuario de la red abra el correo electrónico anexo para que la red completa quede comprometida. Eso fue lo que sucedió con Carbanac. Alguien, un empleado o varios empleados del banco abrieron el anexo, se infectaron un número importante de computadoras a través de la red, se hizo algo que se conoce como movimiento lateral y ellos tomaron el control de las computadoras de las personas que hacían las operaciones financieras. Ellos aprendieron cómo funcionaban los sistemas para hacer transferencias de dinero internacionales, para hacer todos los movimientos bancarios. Esta operación fue muy interesante porque lograron, por ejemplo, a través de operaciones fraudulentas, manipular los sistemas de balance para que en el banco no se dieran cuenta que estaba habiendo un faltante de dinero. Ellos controlaron remotamente los cajeros automáticos de forma tal que los cómplices iban al cajero simplemente a retirar el dinero. Así sin más, sin necesidad de tarjetas, sin necesidad de nada. Y a través de mulas de dinero, como se les conoce, ellos hacían transferencias bancarias hacia sus propias cuentas en diferentes países. Esta fue la forma como ellos diluyeron el dinero. Lo que ustedes están viendo en pantalla es algo que se conoce como indicadores de compromiso. Un indicador de compromiso es el elemento en la computadora, que ustedes encuentran en la computadora, que te sirve para reconocer o identificar que ese equipo está comprometido, en este caso, por ejemplo, con Carvanac. Quiere decir que si en la red de un banco, tú buscaras en las computadoras y encontraras, por ejemplo, que se encontrara esta ruta o una manipulación de este archivo o ciertos servicios terminados en CIS, muy probablemente esa computadora estaba infectada con Carvanac. Entonces, el tema es que no se sabía, obviamente, de forma previa, de estos indicadores de compromiso. Salió una nueva versión que se conoce como Carvanac 2.0 y algunos indicadores de compromiso o archivos que se encontraron en los sistemas son los que aparecen en la pantalla. Quiere decir que si en un equipo se encontraban estas herramientas, significaba que ese equipo estaba comprometido con una versión mejorada de Carvanac. ¿Qué tiene diferente esta versión de Carvanac? Carvanac, que no solo compromete instituciones financieras como bancos, también compromete empresas, por ejemplo, de contadores o que manejan información de tipo financiero también. Entonces, si se fijan, el blanco, en este caso, el objetivo fue que cambió. Ahora, la pregunta interesante. ¿Por qué esto no fue detectado a tiempo? Imagina lo que se necesita hacer en una red para robarse un billón de dólares. ¿Qué se requiere? ¿Cuánto tiempo necesitan estar los atacantes dentro de la red del propio banco para poder robar un billón de dólares desde adentro? Sin ningún tipo de violencia física, sin tener acceso a lo mejor a las sucursales. ¿Por qué no se dieron cuenta a tiempo? ¿Por qué, por ejemplo, en el ataque de Stuxnet, no se dieron cuenta que algo mal estaba sucediendo con las centrifugadoras? Que iba más allá de una simple falla física. Esa es la pregunta. Y la respuesta, básicamente, tiene que ver con las técnicas que se utilizan precisamente para ocultarse. Y es que uno de los principales errores que se han cometido es que se ha subestimado la capacidad de los atacantes. Es decir, cuando una compañía quiere desarrollar estrategias de protección, normalmente piensa en alguien anónimo que está detrás, que quiere comprometer esos sistemas. Y no tenemos la idea clara de realmente qué hay detrás. Es decir, no le ponemos una cara a ese atacante. Normalmente, cuando un grupo, o que se le conoce como actores, están desarrollando un ataque dirigido, por lo regular se toman el tiempo para planearlo. Por lo regular siempre prueban sus herramientas, obviamente. Y una de las cosas que siempre buscan todo el tiempo es inhabilitar los antivirus o las herramientas que los detectan. Esto es lo primero. ¿Cómo evado el antivirus? ¿Cómo logro que las herramientas de seguridad que están instaladas en la red o que monitorean la red, mejor dicho, y que están instaladas en los dispositivos de la red, no levanten o disparen una alerta? Por ejemplo, hemos encontrado muestras curiosas. Hemos encontrado que en ciertos ataques hay malware que fue diseñado específicamente para deshabilitar el antivirus específico que tienen en esa compañía. Quiere decir que anteriormente ya sabían qué antivirus había en la compañía. Ya sabían qué versiones utilizaban, por ejemplo, de Adobe Acrobat o ya sabían qué versiones utilizaban de Office. Entonces, una forma de ocultar es inhabilitando los sistemas de protección. Otra forma es, si graban llaves de registro, obviamente las herramientas de escaneo van a buscar llaves de registro raras, entradas raras, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede si esas entradas están cifradas? Es decir, de manera que no se pueda ver su contenido. Ahora, la pregunta es, ¿eso no debería de ser una situación para considerarlo como raro? El problema es que no. Porque cuando ustedes instalan software muchas veces para evitar piratería, los propios desarrolladores de esa aplicación generan este tipo de entradas cifradas para evitar que la persona las manipule directamente. Entonces, aparece de forma normal. Otra forma es cifrando el contenido. Es decir, es muy complicado muchas veces cuando tú quieres analizar una muestra o quieres revisar información y esta viene cifrada. Es decir, no hay un patrón específico que te ayude a identificar que ahí hay algo malicioso. Con esto también evitan muchas veces la detección. Incluso, les comento que hay ciertas familias de malware o de código desarrollado específicamente para algún ataque dirigido que utilizan una técnica conocida como esteganografía. ¿Alguno de ustedes ha escuchado que es esteganografía? Levante la mano. Para los que no sepan, esteganografía es el ocultamiento de información dentro de imágenes. ¿Correcto? Entonces, se puede ocultar información dentro de una imagen de forma tal que lo que el usuario ve es simplemente una imagen. Por ejemplo, dentro de las familias de malware, hay un malware muy conocido como Zeus, financiero, que es uno de los que ha generado más pérdidas. Y algunas versiones de sus familias utilizan esto para que dentro de esa imagen venga embedido el código malicioso. De manera tal que ustedes entran a ver una página web. Aparentemente, la página web está desplegando las imágenes. Pero resulta que al momento de ejecutarse, se están ejecutando también las instrucciones dentro de la imagen. Entonces, es otra forma como ellos ocultan precisamente este código malicioso. Otra forma es utilizando, por ejemplo, accesos directos. Anteriormente, había una vulnerabilidad en Windows, en donde si ustedes introducían un USB, un pendrive, automáticamente se pondría a invocar un archivo, ¿cierto? Que podía ser oculto. Bueno, en algunos de los ataques dirigidos más avanzados, se explotaba esta vulnerabilidad y le permitía a los atacantes utilizar la infección en modo gusano. Es decir, equipo infectado, luego se distribuía. Esta técnica en su momento, por ejemplo, fue muy interesante. Ha sido una de las amenazas. Esto es solo un componente, ¿eh? No quiere decir que así era. Es solo un componente que permitía que los atacantes distribuyeran cierta parte del código, que posteriormente se comunicaba a un centro de control y de comando, era tan sofisticado que utilizaba siete exploits y lograba atacar hasta cuatro vulnerabilidades de día cero. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una vulnerabilidad de día cero? Levanten la mano. Muy bien. Para los que no lo sepan, vulnerabilidad de día cero es una vulnerabilidad que alguien descubrió y que no se ha desarrollado algún parche para ella. Es decir, en pocas palabras, no hay forma de protegerlo directamente. Ya sea porque el fabricante desconoce que existe esa vulnerabilidad o porque simplemente nadie le ha avisado. De hecho, existe un mercado de venta de este tipo de información de vulnerabilidades en el underground, en donde tienen un costo muy elevado. Mientras mayor beneficio les dé a los actores que desarrollan este tipo de exploits, el costo es mucho más alto. Entonces, ese es el esquema o forma de cómo pueden ellos trabajar. Incluso, este fue un ataque dirigido hacia la compañía, muy interesante también, porque utilizaba varios componentes mucho muy avanzados. A parte que trabajaba a nivel de kernel, tenía la capacidad de identificar e interceptar tráfico de acceso remoto, por ejemplo. Tenía la capacidad de distribuirse por toda la red. Tenía la capacidad de implantarse en la memoria. ¿Qué significa esto? Implantarse en la memoria significa que la mayor parte del código ni siquiera va a funcionar en el disco duro. Esta es una técnica muy avanzada para evitar la detección. La mayor parte corre en la memoria y, por lo tanto, no se queda en el disco duro. Ahora, esta parte está interesante. Muchas veces, nosotros pensamos que los hackers necesitan herramientas demasiado avanzadas para poder tener éxito en algunos de esos ataques. Son hackers que tienen 20 años codificando y haciendo cosas interesantes. La realidad nos dice que, muchas veces, el atacante solamente se preocupa de la primera fase. Es decir, correo electrónico enviado a usuario de la compañía, que abre el anexo de Word, Excel, etcétera, etcétera. Le da el acceso al hacker y el hacker lo único que tiene que hacer es utilizar las herramientas del propio sistema operativo. ¿Para qué complicarse? Esta es también otra de las razones por las cuales muchos de estos ataques no son identificados a tiempo. Simple y sencillamente son herramientas del sistema que, para las herramientas de monitoreo, son normales. PowerShell, todos los equipos que utilizan Windows tienen PowerShell, a excepción de las versiones anteriores. ¿Qué es lo interesante de PowerShell? Bueno, lo interesante es que Microsoft diseñó PowerShell para convertirla en una herramienta de scripting tan poderosa que permitía la administración de las redes o de los dispositivos o del propio Windows o de los sistemas utilizando el lenguaje. Características. Basado en .NET, prácticamente es compatible con una cantidad importante de herramientas del sistema operativo porque es parte del sistema operativo y utiliza interacción directamente con el kernel. Esto lo convierte en el santo grial de las herramientas de los hackers. O sea, prácticamente el hacker que tiene acceso a PowerShell tiene el poder absoluto sobre esa computadora. Y tiene la capacidad de prácticamente no solo manipular el sistema operativo. Si la compañía tiene Exchange, Microsoft Exchange, se puede gestionar con PowerShell. Si tiene Microsoft SQL, se puede gestionar con PowerShell. ¿Qué características antiforenses tiene PowerShell? Bueno, en primer lugar, se pueden utilizar clientes web a nivel de programación para que descarguen el código. Es decir, aquí el malware trabaja en dos fases. Número uno, solo tiene el código que se va a conectar a internet y va a descargar algo de internet. Nada más. ¿Para qué? Para evitar la detección. Es decir, el código malicioso real se va a descargar de internet. Pero lo más interesante, ¿se va a ensamblar en qué parte? En la memoria. Nuevamente, no va a tocar el disco duro. Se ensambla en la memoria, se ejecuta en la memoria. Esto complica muchísimo su oportuna detección. Si se sobrepasa la política de ejecución, obviamente tendría que haber una característica de seguridad, ¿cierto? Si el atacante logra sobrepasar esta política restrictiva, tiene la posibilidad de ejecutar el malware. Y lo más interesante, puede usar los propios DLLs del sistema operativo para concretar su ataque. El número de malware que está utilizando PowerShell o .NET en los últimos años se ha incrementado drásticamente. Porque le ahorra a los atacantes muchísimo del trabajo en la parte de la ejecución de su código. Y peor aún, si el que está detrás de estos ataques es Chuck Norris. Chuck Norris tiene la capacidad de ejecutar PowerShell en Windows NT 3.1, ¿ok? Solo él. Solo él. Ok. Bien. Bien. Ahora, otra característica interesante es que existe hoy día una cantidad importante de herramientas que son gratuitas. Es decir, open source la mayoría se pueden conseguir fácilmente desde internet. Y los atacantes los están utilizando como parte de su estrategia para el desarrollo de herramientas. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado malware que utiliza híbridos. Por ejemplo, tienen código propio, pero integran, por ejemplo, un componente de Social Engineering Toolkit con MetaSploit. ¿Para qué? Para comprometer equipos, no solo Windows, sino también Linux y también Mac. Entonces, ellos lo que hacen, desarrollan una parte del malware y simplemente con alguna de estas herramientas generan la integración para poder tener mayor éxito en sus ataques. Aquí tenemos, por ejemplo, supongo que todos ustedes conocen MetaSploit. Levante la mano, ¿quién ha usado MetaSploit? Los estoy viendo. Los estoy viendo. Ok. Bueno. MetaSploit. Herramienta que tiene características para pen testing, open source, que en ocasiones se está utilizando para hacer ataques dirigidos. Incluso, en un ataque que nosotros vimos a un banco, también, ellos utilizaban MetaSploit, metérpreter, para hacer movimiento lateral. Es decir, para pasarse de un equipo a otro. O sea, nada mágico. O sea, se metieron a un banco, y déjenles platico ese ataque. Fueron dos ataques, de hecho, Metel y Gesaman. En el caso de Metel, muy interesante, permitía que si un atacante iba, por ejemplo, o una persona, iba al cajero automático con una tarjeta de débito, ellos infectaron los sistemas del banco, de manera que al sacar dinero, te regresaba el saldo. O sea, tú podías sacar, no sé, 500 pesos, y te regresaba los 500 pesos en el saldo de la tarjeta. Entonces, tú podrías estar sacando de tu cuenta, y todo el tiempo se estaba restableciendo el saldo. Y en el otro, ellos hicieron internamente un script que generaba peticiones cada cierto tiempo a través de una herramienta automatizada. Entonces, ellos, para hacer movimientos laterales, utilizaban MetaSploit, aunque también, por ejemplo, utilizan BNC, o utilizan la herramienta Putty, para los que lo conozcan. Esta es una herramienta derivada de PowerShell, o de la utilización de PowerShell. Esta, normalmente, los atacantes no la utilizan para comprometer computadoras. La utilizan en la segunda fase. La segunda fase, que se conoce como movimiento lateral. Es decir, con una computadora ya está comprometida. Ellos lo que hacen es, a través de PowerShell, tienen acceso a otras computadoras, y como se dan cuenta, tienen acceso incluso a los entornos de las otras computadoras, para tomar el control de ellas y poder realizar las diferentes actividades. Este fue un ataque muy interesante. Se conoció como Skeleton. Yo lo escuché en un evento de la industria, conocido como Virus Bulletin. Me pareció muy interesante. Lo presentaron dos colegas. Un colega de Microsoft, otro colega de Dell SecureWorks. Y ellos, al hacer el descubrimiento, se dieron cuenta de una vulnerabilidad que existía dentro de redes que tenían Active Directory, en donde se podría tomar el control, se los voy a explicar de manera sencilla. Imaginen que se genera una llave maestra para poder conectarse como cualquier usuario de la red, sin necesidad de conocer contraseñas. Por ejemplo, ustedes podrían conectarse como administradores de la red, hacia otras computadoras, hacia otros dispositivos, sin necesidad de saber contraseñas ni de saber nada. ¿Qué era lo que iba a aparecer en los logs del sistema? Que se conectó el administrador de la red, ¿cierto? Entonces, una herramienta de seguridad, ¿cómo va a detectar eso como malicioso? Tendría que salirse del patrón para que se detectara como malicioso. Entonces, esto fue un descubrimiento muy interesante y muy importante, que afectaba, en este caso, a redes Windows basadas en Active Directory. Ahora, la pregunta que todos nos deberíamos de hacer es, bueno, ¿por qué la seguridad falla? Ustedes saben que las compañías... Imagínense, ¿ustedes creen que los bancos no invierten en seguridad? Imagínate que los bancos invierten en seguridad y le roban un billón de dólares. La primera pregunta que se harían es, ¿qué falló, no? ¿Qué fue lo que sucedió, que estuvo mal? Y esa pregunta nos lleva a ciertos cuestionamientos. Por ejemplo, la mayoría de las veces, los presupuestos tal vez no se están ejerciendo como debería en el área de seguridad. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque simplemente se invierte en algo de seguridad para el próximo año, ¿cierto? Necesito que me pases el presupuesto. ¿Cuánto vamos a invertir en seguridad para el próximo año? ¿Qué hace falta? Firewalls, IDS, bla, 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 bla. Pero no hay una adecuada revisión de qué realmente es lo que puede afectar a la compañía. ¿Quiénes son los adversarios? ¿Qué tipo de información buscaría un potencial atacante? Otro tema tiene que ver con que no se invierte en capacitación de los empleados, ¿cierto? ¿Cuántas compañías realmente invierten en capacitación? Muy pocas. Ahora, estoy hablando de buena capacitación, ¿eh? De gente que realmente sabe y de gente que realmente va a poder orientar o compartir conocimiento con las personas para que ellos hagan una defensa adecuada. Normalmente esto nos lleva a que la gente que está en el área de seguridad no tiene un conocimiento muy profundo del tema. ¿Esto en qué deriva? Les pongo un ejemplo. ¿Ustedes creen que de los ataques que les acabo de platicar no apareció absolutamente ninguna huella en los sistemas de detección o en los logs? Por supuesto que apareció. ¿Cuál fue el problema entonces? Que no se detectó cuáles de esos mensajes, cuáles de esos indicadores me decían que la red estaba siendo atacada o estaba siendo comprometida. Y el no detectar eso a tiempo es algo muy grave el día de hoy. Otro problema que se da es que no se tiene conocimiento de los incidentes externos. ¿Cuántas veces las personas de seguridad no leen, por ejemplo, los boletines de seguridad? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes habían escuchado de estos ataques que les acabo de compartir? Por ejemplo, el de Turla, de los satélites. Por ejemplo, el de Carbanac, el robo al billón de dólares. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, a un banco le interesaría conocer la historia de Carbanac? ¿Cómo fue comprometido? ¿Cómo es que no los detectaron? ¿Cuáles fueron los indicadores? ¿Le serviría esa información a una institución financiera? Por ejemplo, de México. Por supuesto. Por supuesto que le serviría. Entonces, ese es el tema. Realmente, el enfoque hacia lo que se va a invertir o que se va a hacer en seguridad va muy hacia adentro. Otro tema es, no hay un análisis de riesgo adecuado. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿la misma gente que hackea un banco es la misma que está interesada en hackear una institución de gobierno para robarle la información? Definitivamente no. Ahí hay dos intereses muy grandes y diferentes. En un caso, ¿el interés más grande cuál es? Financiero. En el otro caso, ¿el interés cuál es? Información. Que quiero decirles, muchas veces vale más que el propio dinero. Porque la información es poder, definitivamente. ¿Qué es lo más recomendable? Lo más recomendable hoy día, imagínense todas las alertas que hay en una red en un día convencional. Si no, pregúntales a los chicos de redes ahorita la cantidad de ataques que están registrando. ¿Ok? O sea, cada día hay una cantidad importante de ataques. La pregunta es, ¿cómo me doy cuenta que alguien me está atacando a tiempo antes de que sea demasiado tarde? Número uno, se tiene que utilizar la información a favor. Es decir, todo ese conocimiento que se está generando de Carbanax, StocksNet, Torla, integrarlo a la red de conocimiento de la compañía, siempre y cuando sea de interés de la compañía, para ello tener una buena estrategia de defensa. Es decir, hacer lo que se conoce como seguridad realmente o verdaderamente accionable. Esto es muy importante. Se requiere que se empiecen a adoptar estándares. La buena noticia es que la mayoría de estos estándares son abiertos. Es decir, en cualquier compañía se pueden implementar. Uno de ellos es conocido, por ejemplo, como OpenIOC. Este estándar lo que hace es que, si se detecta un indicador de compromiso, por ejemplo, hemos visto que cuando hay un ataque en este malware, se genera un archivo en tal directorio. Ese es un indicador de compromiso, ¿cierto? Hemos descubierto que cuando una computadora está comprometida en un ataque dirigido, se conecta hasta estas direcciones IP o hasta estos dominios. O hemos detectado que hay ciertos patrones específicos en el tráfico. Si ustedes toda esa información la integran y se la dan a la gente que está encargada de las herramientas de monitoreo, le están dando mayor capacidad de detección. Hay una cantidad importante de estándares, Beris, iVox, Stix, Taxi, que precisamente van a ayudar a este proceso de detección de una manera oportuna y de una manera confiable. Otra herramienta súper poderosa se llama Yara. Esta herramienta lo que hace es que también a través de patrones, por ejemplo, ustedes pueden identificar si existe malware en determinado componente. Y también está en base a reglas. Que por cierto, me tocó conocer allá en España a una persona que se llamaba Yara. Y pues todos bromeábamos, ¿no? Dijimos, ya supimos de dónde viene el nombre. Yara rules o las reglas de Yara. En conclusión, ¿qué podemos nosotros en un momento dado deducir? Que al final del camino, todo el tema de seguridad actualmente, en el día de hoy, se refiere a tener la mayor cantidad de información. La información les va a permitir tener una seguridad accionable, detectar un incidente a tiempo antes de que éste pueda comprometer de manera importante la organización, o que extraiga, por ejemplo, la cantidad de información en sí que pueda comprometer a la empresa. Porque ese es otro problema. ¿Cuántas veces se subestima el hecho de qué puede hacer un hacker adentro de la red? ¿Se acuerdan del incidente que se dio en Panamá a raíz de un compromiso de un hacker? O de un grupo de hackers. ¿Cuál creen que fue el impacto para la empresa o incluso para el país, no? Porque, desafortunadamente, pues lo asociaron con el país. ¿Cuál fue el impacto? Fue grande. Imaginen. ¿Qué tan grave sería para una empresa que el día de mañana aparecieran todos los correos electrónicos que han tenido ellos con sus clientes? Pónganse a recordar cuántos correos electrónicos han enviado o recibido ustedes que no les gustaría que se vieran por ahí afuera. ¿Cierto? La cantidad, por ejemplo, de facturas, la cantidad de archivos, la cantidad de información, que pondría en riesgo la seguridad de la empresa. Entonces, básicamente es generar una inteligencia de amenazas que les permita tener organizaciones mucho más robustas y mejor protegidas ante los incidentes de seguridad. Muy bien. Bueno, pues no sé. Por ahí creo que tenían algunas preguntas. De mi parte, les agradezco mucho su atención. Vamos a ver. Aquí creo que tenemos preguntas. ¿Y alguna de las otras cosas? ¿Sí? Mencionaba que cuando se generan los archivos como logs o los registros, cuando la red es atacada por distintas herramientas, no sé, de defensa, ¿cómo es que el administrador puede darse cuenta a través de toda la basura que viene, o bueno, de lo común, de que un usuario se registró, un administrador se registró? ¿Cómo se da cuenta de que un hacker parecido al usuario se registró? O sea, ¿cómo hace ese filtro de que, hey, esto es sospechoso? Esa es una buena pregunta. Para los que estuvieron hace rato en la mesa redonda, alguien les preguntaba a los ponentes que, bueno, hablaban sobre un tema de si te querías dedicar a seguridad informática, que qué tenías que estudiar, ¿no? Y ellos decían algo muy interesante. Ellos decían, si te quieres dedicar a seguridad, tienes que ser muy específico, creo que Andrés lo comentó. Tienes que ser muy específico qué vas a hacer dentro del área de seguridad, ¿cierto? Bien. Yo mencionaba hace rato la importancia de la capacitación, ¿cierto? Normalmente, ¿qué vemos en las redes? Ellos lo mencionaban. La persona que está encargada del monitoreo de redes, instala servidores, arregla computadoras, arregla focos, hornos de microondas y todo lo que se le atraviesa. Es decir, no tenemos una persona que realmente esté capacitada para analizar eso. Por ejemplo, ¿qué tenía que tener como habilidad o skill un administrador de red para saber realmente qué tiene que monitorear? Tendría que saber, por ejemplo, de protocolos, en este caso TCPIP, TCPIP versión 6. Tendría que saber puertos, servicios, etcétera, ¿cierto? Para poder configurar la herramienta adecuadamente y saber y definir específicamente qué va a monitorear. Es decir, hace falta el conocimiento. Un administrador de red, por ejemplo, que no conoce lo que en el medio entendemos como security internals, o sea, que no sabe cómo funciona Windows desde adentro, difícilmente, por ejemplo, va a poder discernir qué eventos de los logs tiene que filtrar o qué eventos de los logs tiene que definir como potencialmente sospechosos. En este caso, nuevamente hace falta el conocimiento. Entonces, el primer punto es especializar a la gente que se va a encargar de hacer su tarea para que esta persona pueda implementar una estrategia adecuada de monitoreo y detección. Continuando con la pregunta del compañero. Sí. Tú ahorita hablabas de una empresa que la atacaron específicamente a esa empresa con los antivirus y conocimientos de sistema operativo, ¿no? No puedo decir nombres. Ajá. Bueno, en este caso, ¿qué pasaría si ya saben todo eso? También se meten y borran los logs de las computadoras que realmente ha pasado. Sí. Ahí, ¿cómo le harías? Bueno, de hecho, aquí hay un tema interesante. Y creo que Andrés estará de acuerdo conmigo en el tema forense. Siempre se deja algún tipo de huella en algún punto. Y, de hecho, ahí entra la parte forense. O sea, el forense tiene que tener la capacidad, como veíamos anteriormente al inicio de la charla, de ver lo que otros no ven. O sea, de ver lo que no vería un administrador de la red, de ver y deducir qué tipo de evidencia. Ok, ya me borraste los logs, pero te tuviste que ver conectado desde algún punto, ¿cierto? Tuviste que haber hecho algún tipo de enlace con alguna herramienta. Eso generó, a lo mejor, un timestamp. O sea, un investigador forense le va a apostar a un error que haya cometido, en este caso, un atacante. Y lo que se buscaría sería eso. Porque, ciertamente, los atacantes siempre van a buscar borrar huellas o pasar desapercibidos. Creo que por ahí no sé. Ah, creo que ahí atrás. ¿Ibas a preguntar algo hace rato? Ah, ya quedó. Sí. Bien. ¿Sabían que se puede tardar hasta seis meses para detectar un ataque promedio? Imagínense qué puede hacer un atacante en seis meses dentro de una red. Es como si lo tuvieras todo el día ahí trabajando junto contigo. ¿No? Extrayendo información, o sea, haciendo cosas raras. Bueno. Sí. Bueno. Bueno. Bueno, esta es más que pregunta. Es complementando lo que comentó hace rato la persona enfrente. Sí. Para que sea un buen consultor en seguridad informática. Sí. No sería más factible que primero estuviera del lado del underground, donde aprendiera sobre botnes, trollanos. Sí. Vox a nivel web. Que siguiera páginas como ExploitDB, Inyector, y aprender a primero atacar para después saber defender. Sí. Mira, esta es una pregunta interesante porque muchas veces se desvirtúa eso, ¿eh? O sea, primero tengo que ser sombrero negro para después ser forense. No necesariamente, ¿eh? No. Hoy día, por ejemplo, existe cualquier cantidad de sitios que, por ejemplo, tienen competencias tipo Capital Flag, en donde tú sin ningún problema puedes desarrollar tus conocimientos. Claro, si te dedicas, por ejemplo, al research, tienes que estudiar sobre, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con underground, ¿no? Todo con mercados donde se comercializan exploits, todo ese tipo de cosas. Evidentemente. Todo va a depender cuál sea tu rol dentro de la parte de seguridad. En este caso no puede ser todólogo. Entonces, hay roles de ciertas personas que sí tienen que involucrarse un poco más, pero no por eso primeramente tienen que hacerlo desde el lado oscuro, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Ah, creo que aquí hay una pregunta. Con eso que dices tú de los tiempos, ¿no? Como que es muy tardado. Seis meses es un chorro y el daño que puede haber es bastante. ¿Cómo se podría mejorar esos tiempos? O sea, como una mejor investigación. Reducir el tiempo. Sí. Yo pienso que, mira, son varios pasos, ¿eh? No es tan fácil. No es tan fácil porque, miren, en serio. Les podría hablar, les recomiendo que entren al sitio que les compartí donde vienen ataques dirigidos. Y dense el tiempo, por ejemplo, si les gusta el tema de seguridad, de leer quiénes fueron los objetivos o los blancos. O sea, van a ver que en muchos casos el objetivo eran gobiernos de países específicos. Se van a dar cuenta que en otros casos eran compañías de comunicaciones. Se van a dar cuenta que en ocasiones eran bancos. Incluso, hace tres años descubrimos el primer ataque dirigido para blancos aquí en Latinoamérica. Concretamente, se conoció como machete. Si ustedes leen la información, se van a dar cuenta de que en realidad lo que está fallando es, primero, estrategia. El no tener claro quién es el adversario. A ver, mi compañía se dedica a exportaciones e importaciones. Número uno, ¿quién es mi adversario? ¿A quién le puede interesar mi información? Número dos, ¿qué pueden hacer con ella? Número tres, ¿qué tengo que hacer para protegerla? Segundo, tener el personal capacitado para que sepa implementar esa estrategia de seguridad. Hoy día yo recomiendo que las compañías implementen soluciones de inteligencia de amenazas. O sea, que usen los estándares abiertos que les mencioné para que sus redes y sus dispositivos de red sean más inteligentes y puedan darse cuenta a tiempo. Porque miren, seamos sinceros, es bien difícil contener un ataque. O sea, si alguien se va contra ti, sus probabilidades de éxito son altísimas. La clave no solo está en tratar de detenerlos. El tema está en, si no logré detenerlos en un primer momento, necesito identificarlos rápido antes de que me hagan un problema mayor. Entonces, básicamente esa sería la clave. Bueno, ¿cuál sería su recomendación como profesional en seguridad? Bueno, a los demás, a los que, por ejemplo, no nos dedicamos o no pensamos dedicarnos al área de seguridad. Usted trabaja para Kaspersky, obviamente. Así que, pues, no todos tenemos como que la capacidad para pagar la licencia. Así que, en aras de los demás, para los que no nos enfocamos a esa área, ¿cuál sería como que su recomendación que nos haría? Bueno, miren, yo pienso que todo sería bueno empezar por un tema de cultura. Tenemos que ser conscientes que vivimos en un mundo digital. Todos usamos correo electrónico, tenemos uso de alguna red social, usamos una computadora, tenemos smartphones. Somos ciudadanos digitales. Número uno, tengo que aprender a ser un ciudadano digital responsable. Por ejemplo, ¿cuántos se conectan a una red como la de aquí sin utilizar una VPN? Sinvergüenza, sin pena. A ver. Bueno. Les tengo una mala noticia. No, por ejemplo, un tema cultura es saber que yo no me puedo conectar a una red pública, ninguna, ni en aeropuertos, ni en cafés X, si no tengo una protección que cifre el tráfico que va de mi computadora a internet. Les platico esto, no sé si te tocó verlo. Una vez íbamos a tomar un café, llegamos y estaba un chico ahí con su computadora abierta utilizando Cali. ¿Qué creen que estaría haciendo? Está viendo su perfil de Facebook, ¿no? Seguramente. Si ustedes vieran lo fácil que es comprometer, por ejemplo, una cuenta de Facebook en una red pública cuando alguien simplemente se conecta, en segundos ya tienen tu usuario y tu contraseña. En segundos. Entonces, el tema de la cultura, hay herramientas gratuitas que no necesariamente tienen costo. El tema es, por ejemplo, estar consciente. Necesito una herramienta que monitoree malware. Ok. Veamos qué soluciones a mi alcance tengo. O sea, no es un tema de dinero, pienso. Me voy a conectar a una red pública, necesito VPNs. Mis contraseñas tienen que ser robustas. Necesito una herramienta que me gestione las contraseñas. Entonces, ese aprendizaje para personas que no se dedican a seguridad es suficiente como para protegerte. ¿Sí? Muy bien. ¿No más preguntas? Bueno. Pues, les agradezco muchísimo, primero, que me hayan acompañado. Segundo, muchas gracias para los que hicieron preguntas. Es un placer. Bueno, ya tienen ahí mi cuenta de Twitter. Podemos estar en contacto. Nos escribimos. Y espero vernos pronto por acá, no sé, el próximo año o cuando se pueda. Muchísimas gracias. Un agradecimiento especial a mi amigo Lorenzo, que me dio la oportunidad de intercambiar el horario. Para los que venían a la charla de Linux, mil disculpas. Tuvimos que hacer un intercambio de horarios, pero espero que si lo graban para internet, lo puedan ver. Realmente, su charla es súper interesante. Si alguien venía a las seis a su charla y quiere verla, bueno, ya sabe que está ahí en internet. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias. 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 Gracias.